El Congreso del Pueblo nuevamente se ha visto envuelto en actos polémicos, y es que según diputados de la oposición, la gestión de Luis Redondo ha permitido que parlamentarios viajen en comitivas acompañados de familiares a cuenta de las finanzas del legislativo. Sí, a veces parientes de ellos, pero por eso le digo, mire, yo en lo particular nunca de los mismos diputados. Entonces, parece que es un abuso y una situación que no debería de ocurrir. A mí me invitaron a viajar a China, a Rusia, a Argentina, a Brasil, a Washington, recuerdo, a Nueva York, y no he viajado porque, por ejemplo, el viaje a China costó más de 17 millones de lempiras. ¿Y qué trajeron de ella? Nada, absolutamente nada. Entonces ahora, con las comunicaciones tan avanzadas, no es necesario ir allá. O sea, los que van a los lugares a beber, a parrandear y a darse la gran vida. La queja es proveniente desde diversos institutos políticos, quienes aseguran hay tremenda fiesta con los recursos de este poder del Estado. Desde libertad y refundación no niegan los hechos, pero advierten que entre los pasajeros hay diputados de la oposición, quienes incluso tienen un amplio historial de salidas hacia el exterior. Muchos de los que viajan son diputados de la oposición. Bueno, mire, hay una diputada de la oposición que yo creo que ya lleva dos libretas de pasaportes gastadas en viajes. Ha conocido todo el mundo. Es una diputada y ustedes pueden investigar que es la que va a todas las comisiones. El portal de transparencia del Congreso Nacional no detalla a exactitud la identidad de las personas que integran las comitivas en los viajes que el pueblo hondureño paga para el Congreso Nacional. Sin embargo, propios parlamentarios han salido al paso para evidenciar que algunos familiares son los que estarían viajando a costillas del sacrificio y sudor de muchos hondureños, quienes con sus tributos pues alimentan financieramente los tres poderes del Estado. Para ICN Noticias les ha informado Junior López.